Te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria, gracias por tu fidelidad Padre, gracias por tu amor tan grande, tan inconmensurablemente grande, Señor gracias por amarnos en el amado en Cristo Jesús, gracias Señor, oh Dios de los cielos, Dios bendito sea tu nombre Señor, que nos permite congregarnos para Señor adorarte y oír tus santas palabras, Señor vienen días en que no se podrá hacer esto Señor, ayúdanos a valorar, a tomar Señor aleluya en el nombre de Jesús, todas las bendiciones que podamos Señor abrazar en el nombre de Jesús para los días que vienen Señor, unge nuestros ojos, unge nuestros oídos y unge nuestro corazón y obra con tu poder en este lugar Señor, sanando, liberando Señor, rompiendo todo tipo de cadenas inmundas que oprimen, que atan Señor, que molestan, que dañan, que piden que separan, todo lo que sobra de la carne Señor, Padre sujeta abajo la unción de tu Espíritu Santo, tu unción está aquí Señor, tú dijiste donde hay dos o tres yo estoy en medio de ellos, Señor gracias por tu amor y tu misericordia, te adoramos y te bendecimos, háblanos en tu palabra Señor, danos esa porción que nuestras almas necesitan, ministranos profundamente en nuestro corazón, Abba Padre, todo es posible para ti, amén y amén. Denle un ofrenda de aplauso al Señor, Dios le bendiga. Dios es bueno, dígale que está a su lado más bueno que tú y yo juntos, tome su asiento, Dios me lo bendiga. y vamos a abrir nuestra Biblia, amados, la Palabra de Dios, Evangelio de Mateo, capítulo 12, Evangelio de Mateo, capítulo 12, gracias Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Gloria a Jesús. ¿Cuántos quieren aprender a hablar con Dios? Dios, pregúntele a quien está a tu lado, por favor, pregúntele a quien está a su lado, por favor, pregúntele a quien está a su lado, y si Dios te quisiera oír, ¿qué le dirías? Si usted sabe que puede hablar con Dios, ¿qué le diría? ¿Qué palabra hablaría con Dios? Dígale a quien está a su lado, creo que me quejaría. ¿Verdad que corremos el riesgo que sólo eso salga de nosotros, una queja? Señor, 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 no me alcanza la plata, Señor, los hijos, Señor, el esposo. Señor, Señor, usted debería adorar y decir, Señor, si tengo la oportunidad de hablar contigo, que no diga ninguna estupidez. Que no diga ninguna cosa vana. Que diga lo que es realmente. ¿Qué le parece? Usted consigue una entrevista con el mejor de los médicos y va y le dice, mire, doctor, yo sabía que usted era tan bueno y venía a mostrarle este granito que me salió acá atrás. Y él llama a una enfermera y dice, llévala allí, que le aprieten ese granito y le saquen esa grasita. ¿No puede ir a un gran especialista para que le salen un granito? ¿No puede conseguir durante tres meses, esperando y volviendo para todos lados, ir a una entrevista con el presidente del Banco Central para que le preste cinco mil pesos? O sea que cuando va a la presencia de Dios, decirle a quien está a tu lado, no diga nada estúpido. Nada tonto, nada torpe, nada vano, nada de qué. ¿Se acuerdan que les enseñé que cuando vayamos a la presencia de Dios, no le hable tanto de su reino? Porque usted le habla a Dios de su reino y que es lo que sucede. Usted no puede hablarle del reino, él no puede hablarle a usted de su reino, del reino de él. La Biblia dice que Cristo dijo muchas veces, el reino de los cielos ha sido cerca a ustedes, se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos está entre ustedes. Pero nosotros parece que no lo percibimos, parece que no lo vivimos, parece que no lo tenemos. ¿Sí o no? Dígale a quien está celado, menos mal que eso lo parece. Porque aunque usted no lo sienta, el reino de los cielos está igual. Aunque usted no se dio cuenta, el reino de los cielos está igual. Porque el reino de los cielos no vino porque usted lo trajo. El reino de los cielos no está porque usted se da cuenta que está. Cuando usted se da cuenta que está, el reino de los cielos ya estaba. Él no vino porque usted lo llamó. ¿Él vino porque usted lo llamó? No. Antes que usted lo llame, él ya estaba. Antes que usted naciera, él ya murió en la cruz por usted. Si usted no cree en el reino de los cielos, el reino de los cielos está igual. Y el día que algo le convenza, usted dirá, menos mal que él no retiró el reino de los cielos. O sea, Dios no depende de si tú crees o no para ser Dios. Dios es Dios. Y su reino es su reino. Y su poder es su poder. Y su amor es su amor. Él no te va a amar a ti porque tú lo ames o no lo ames. Él te ama igual. En el medio de nuestro pecado, él dio su vida por nosotros. No esperó que lo amáramos. Nos amó primero. Por eso yo lo amo. Porque él me amó primero. ¿Qué vio en mí? Nada. ¿Qué tengo para darle? Nada. ¿Qué tengo para ofrecerle? Nada. ¿Sabe lo que es nada? Decirle que está a tu lado. El hijo malcriado cuando viene de noche a las dos de la mañana y encuentra la olla vacía. ¿Qué encuentra? Nada. Y agarra la bolsa y es solo una cascarita de pan. Dice, comieron todo. Si comimos a las nueve. ¿Qué haces a la una de la mañana buscando las ollas? No hay nada. Pues aunque yo no estaba dispuesto para él, él estaba dispuesto para mí. ¿Escuchaste eso? No depende de ti que Dios te ame. Aleluya, Jesús. No depende de lo que tú hagas para que Dios te ame. Te ama igual. Por eso podemos decir, maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destila del panal. Es profundo. Cuando yo me doy cuenta que yo no tengo que hacer nada para que Él me ame y me quiera y me mime y me cuide. Si antes que yo naciera, Él ya había dado la vida por mí. Antes que tú te enteraras, Él ya había muerto por ti. Así que no depende de que tú hagas algo para que Él haga algo por ti. Él lo hizo ya. Decirle que está a tu lado. Eso es un padre con palabra mayúscula. Proveyó para sus hijos. No le preocupó si hacen bien o hacen mal. Él proveyó. ¿A quién va a echar al abismo Él? A los hijos rebeldes. A los que conociendo su palabra, conociendo su amor, conociendo su poder. No, 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 no. Y no quieren entrar bajo los vínculos de su amor. Entonces Él dice, bueno, no hay más. Cada vida que viene al mundo tiene una hora para entrar y una hora para salir de este mundo. Entonces se les termina la hora. Y no han entrado bajo los vínculos, bajo el amor del Señor. No se han lavado su sangre. Y se les terminó la hora. Y no es Dios que los manda al abismo. Ellos se mandan solos. Porque en el tiempo que tenían, no se limpiaron. Y dicen, ¿qué te pasó? Porque estás sucio en tus inmundicias y tus maldades. Habiendo allá un manantial de vida para limpieza de nuestra inmundicia y de nuestros pecados. La sangre de la cruz preciosa que vierte como un manantial. Está abierta para que todas las naciones se limpien. El tiempo está pasando. Y ese es el grave problema de la gente. Dios quiere que todos se salven. Y el tiempo va pasando. Y la hora va marcando. Y el final se acerca. Y el que está listo, entrará en la patria celestial. Y el que lo agarra sin nada, sin nada se queda. Ese es el gran problema de la humanidad. No es pecado chico, es pecado grande. Todos los pecados están metidos en una caja sola que se llama la carne y las pasiones. Y el mundo, es tan chiquito el mundo y es tan contaminado. Que todos los que están en el mundo, decíle a que está a tu lado, a menos que seas de Marte. O de miércoles. O de jueves. ¿De dónde sos? De la tierra. Naciste en la tierra. Pero yo, no. ¿Usted nació en la tierra? Sí, nací en la tierra. No importa en qué país. ¿Nació de un hombre y una mujer? No, si hubiera nacido un huevito. Claro que nací de un hombre y una mujer. Pues si nació de un hombre y una mujer, y si nació de la tierra, usted está saturado de pecado. Y todos los que están saturados de pecado, tienen un manantial abierto para lavarse. Se llama la sangre de Cristo. Poderosa para salvar y para limpiar. Sin esa sangre preciosa, todo el ser humano, todo el ser humano, está bajo el pecado que está dentro del mundo. Ya sea borracho, ya sea degenerado, ya sea homosexual, ya sea ateo, o ya sea lujurioso, o lascivo, o incrédulo, o lo que sea. Está en pecado de la carne, está en el pecado del mundo. Todo el pecado de la carne, están allí en los sentidos. Y todo el pecado del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida, pero está en pecado. Y el mundo se va corriendo hacia la hora final, donde se enfrentará y se quedará quieto. Y cuando el mundo se quede quieto, la tierra quedará suspensa, se oirá una trompeta. Y en ese momento, el mundo sabrá que la hora final llegó. El que se preparó, entró. Y el que no se preparó, está en sus pecados. Y si está en sus pecados, no hay oportunidad. No depende de Dios. No depende de Dios. No depende de Cristo. No depende de Dios el Padre. Que la gente no vaya al cielo. Depende de si la gente quiere ir al cielo. Lavarse en su sangre, limpiarse en su sangre. Ahora, amados, eso es un mensaje para predicarlo a todas las naciones. Pero hay algo importante que el pueblo que entró, el pueblo que se lavó, el pueblo que creyó, necesita escuchar. El pueblo necesita parar la oreja. Porque no es solamente lavándome en su sangre y creyendo. Eso me hace entrar. Pero debo escudriñar la Escritura. Porque la Escritura dice que es largo el camino y es angosto. Y el enemigo quiere poner trampas para hacerte salir del camino. Y esas son tus batallas y mis batallas. El enemigo quiere hacerte sacar los ojos de la cruz para que no las lleves a la cruz. Y Jesús dijo debemos llevar nuestra cruz. ¿Por qué Cristo no dijo que debemos llevar nuestra cruz? Para crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Para mantener la batalla. Y en nuestro peregrinaje Él nos va a mostrar aunque nosotros seamos tercos para creer que somos lo suficientemente limpios, lo suficientemente sanos, lo suficientemente puros. Él nos va a mostrar en el camino por más que nos esforcemos Él nos va a mostrar que si tú confías en tu propia carne, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento de la palabra de Dios, Él te va a mostrar que no puedes entrar porque tu carne se va a manifestar. Tus tus tentaciones se van a hacer patentes, tus debilidades se van a hacer patentes. ¿Por qué razón? Para que nadie entre en el reino de los cielos confiando en su propia fuerza, en su sabiduría, sino solamente en Él. ¿Sabe qué significa eso? que el Señor está agarrando al árbol desde el tronco mayor y lo está sacudiendo fuerte, lo mueve y lo sacude fuerte para que lo que está podrido se caiga, para que las hojas secas se caigan. Él tiene una podadera en sus manos y Él está podando las ramas que no dan pámpano, los pámpanos que no dan fruto, Él está podando. Todo pámpano que en mí no lleva fruta lo cortará. No hay ni un problema, Él corta. Porque Él se propuso en sí de edificar un gran reino y ese reino que Él se propuso edificar, Él lo va a edificar. Díganle que está a su lado, nadie le corta el sueño a Dios. Imposible, nadie le cortará el sueño a Dios. Dios tiene un sueño, crear un hombre nuevo y una mujer nueva eternamente y para siempre. Y para siempre. Y nadie le cortará el sueño a Dios. Este es el gran mensaje para la humanidad. Toda la humanidad que quiere estar salva tiene que lavarse en ese torrente de la sangre de Cristo y entrar en la iglesia. Y en la iglesia los pastores tienen que edificar a la iglesia y enseñarles a tomar la cruz porque el enemigo va a querer regresar. Cuando estábamos en el mundo estábamos muertos en delitos y en pecados. El delito de Dios y el pecado que hacíamos nos mantenía nosotros alejados de Dios. Y sentíamos el peso de nuestro pecado manifestado en las rabias, en las broncas, en los odios, o sea, en la manifestación de la carne. La carne tiene envidia, la carne tiene cero, la carne tiene ira, la carne tiene pleito, la carne es enojada, la carne es implacable, la carne es inmunda, la carne le da rabia, la carne tiene orgullo, la carne es soberbia, la carne es lujuriosa, la carne miente, la carne es codicia, la carne se engaña a sí misma y engaña al prójimo, en la carne no hay amor y se manifiestan las cosas de la carne pero también se manifiestan las cosas del espíritu para mostrar nuestro delito ante Dios porque estábamos muertos en pecados de la carne pero también en delitos pecando contra Dios el hombre el hombre el ser humano si no fuera un ser espiritual no cometería jamás un delito contra Dios pecaría contra su carne pecaría contra su cuerpo y contra su prójimo pero el hombre peca contra Dios porque el hombre tiene espíritu adentro y en el espíritu del hombre entra otro espíritu y ese otro espíritu hace que el hombre sea maldito delante de Dios porque sin que el hombre conozca a Dios ese otro espíritu le hace maldecir delante de Dios por eso nosotros cuando no conocíamos a Dios podíamos ir al brujo al macumbero al hechicero al espiritista sin saber que esas cosas eran una ofensa a Dios sin saber que consultar con el brujo con el hechicero con el adivino me ponía a mí como un maldito delante de Dios porque yo era maldito delante de Dios porque yo no sabía que invocar esos espíritus era invocar espíritus que odian a Dios pero que yo al invocarlos me estaba haciendo morada de esos espíritus entonces mi cuerpo y mi alma y mi espíritu eran abominables a Dios porque toda persona que peca contra su cuerpo contra su cuerpo peca pero toda persona que trangrede la ley contra Dios peca porque la ley enseña que hay una línea que nosotros no debemos cruzar y cuando nos damos a la adivinación a la hechicería a la brujería a la a la banda a la macumba a la que manda el brujo la bruja todas esas maldades aun cuando sin saberlo y les voy a decir algo muchos de ustedes han pecado contra Dios sin siquiera saberlo para que vean la astucia de Satanás con la cual viene a nuestras vidas de una forma tan tan sencillamente audaz que ninguno de nosotros nos damos cuenta y usted lo tiene en la escritura y todos los días se está practicando esto ¿sabe lo que es? los signos del zodíaco no es raro cuando me portaban bien me portaban rubito y cuando yo hacía maña me decían mira capricornio después cuando fui grande y conocí lo que era capricornio yo dije ¿de dónde sacó eso? pero también oía mi hermano que decía mamá es del signo de cáncer y mi hermano es de Pisces y vos sos de Virgo y aquel es de Acuario y la Biblia dice que esos son los signos del zodíaco y los signos del zodíaco están en la Biblia que los reyes de Israel por medio de los reyes de Asiria y de Babilonia adoraban al ejército del cielo que están incluidos también a los signos del zodíaco y esas son potestades de demonios que operan en las regiones del este que están ahí y la gente sin saber los invoca y entonces hacíamos maldad contra Dios porque no sabíamos que nos estábamos metiendo en regiones espirituales que odian a Dios pero mantienen el reino de las tinieblas porque todo lo que es demoniaco son columnas 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 que sostienen el reino de las tinieblas de la misma manera cuando hay siervos ungidos de Dios iglesias poderosas en oración son columnas columnas en las ciudades columnas en las naciones donde descansa la gracia la gloria la luz el poder de Dios para alumbrar a los que están perdidos en tinieblas y cuando viene la palabra de Dios la palabra de Dios rompe el poder de esas columnas porque lo único que puede romper el poder de esas columnas es la verdad de Dios es la luz de Dios deshacer las obras del diablo y la iglesia debe de saber que hemos sido lavados en el torrente de la sangre al creer en Jesucristo y nuestros pecados han sido lavados pero Satanás 1 Pedro 5 5, 8 anda alrededor buscando a quien devorar y tira lanzas tira flechas saetas tira nardos encendidos a nuestra mente a nuestros ojos a nuestros sentidos para hacernos salir del camino para hacernos volver a dejar de andar del espíritu para andar en la carne y satisfacer la carne y morir por dos razones para que cuando el rey de reyes venga tenga una iglesia mediocre dormida flaca anoréxica cadavérica y el diablo se va a reír diciendo mirá la novia de Cristo este no le da de comer mirá que flaca que la tiene por eso Macarena está gordita para que el diablo no diga mirá que flaca que la tiene no está comiendo bien hermano déle de comer a la esposa para que el diablo no diga mirá que flaca que la tiene y la iglesia debe comer bien debe estar fuerte en oración fuerte en fe fuerte en santidad debe saber discernir lo precioso de lo vil para no caer en cualquier tentación la iglesia debe discernir las cosas que son de Dios y las que no son de Dios y cuando son de Dios alabarlas bendecirlas y ser parte de ellas pero cuando no son de Dios darle la espalda maldecirlas aborrezarlas quitarlas del camino para que el diablo sepa que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es anoréxica no es flaca no está débil sino que está fuerte porque es Cristo el Señor quien la sostenta con su palabra y con su espíritu por eso la escritura dice que el pueblo de Dios debe de saber una cosa bien clarita o velamos o nos condenamos está escuchando o entras en la oración y más ahora en esta última hora o entras en la oración o te condenas no te condena Dios te condenas tú mismo la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra somos peregrinos porque vamos rumbo a la canajan celestial salimos de Egipto que es el mundo salimos de un patrón malo que nos tenía como esclavos pisando barro como el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y mandó un libertador que es Moisés a nosotros nos mandó un libertador que es Cristo el Señor aleluya y nos sacó del barro debajo del látigo del capataz el diablo con sus maldades con sus vicios con su pecado con toda su su tiranía nos hacía esclavos y salimos y Dios mismo metió a Israel en un desierto por eso Dios mismo mete a la iglesia al pueblo del Señor en algunos desiertos Dios mete a la iglesia en desiertos cuando Dios metió a Israel en el desierto le dijo a Moisés váyanse rumbo al Arabá váyanse rumbo al Sinaí váyanse rumbo al desierto porque voy a probar a ver que hay en el corazón de mi pueblo Moisés podía haberle dicho ¿por qué no le pregunta? anda pregúntale que hay en el corazón Jehová Dios Moisés la palabra eso es como el Señor dijo a este pueblo del labio me honra pero cuando viene la prueba cuando viene el desierto cuando viene la escasez la carne se queja y se queja y se queja y la carne llora y la carne se lamenta y aparece realmente lo que somos desnudos cuando tiene la heladera llena está cubierto cuando viene el surtidito durante la semana o durante el mes y viene fideo y viene azúcar y viene yerba y viene jabón y viene todo lo que viene a la cena dice decirle que está a tu lado está cubierto ¿si o no? cuando va así al roperito y levanta la mantillita y la ropita primera y mete la mano para el fondo y saca el sobre y tiene así 300, 400, 500, 600, 700, 800 dólares decirle que está a tu lado ¿a vos te pasa eso? está cubierto ¿si o no? pero cuando abre la heladera y tiene arroz blanco y un tomate que es más para salsa que para ensalada cuando tiene solamente un huevito que no sabe si ponerlo en la gallina y sacarlo pollito cuando no le queda casi nada a la iglesia y la bolsa de fideos tiene un puñadito y tiene solo para medias se va a durar de hierba y dijo ojalá que no venga nadie a tomar un mate conmigo hoy usted se siente se siente como descubierto como desprotegido mentira del diablo usted se siente que falta algo en la casa pero usted no está descubierto y desprotegido la viuda de Sarita no estaba desprotegida solo le faltaba harina estaba el ojo de Dios sobre ella y mandó a Elías y le dijo yo he provisto una mujer que te sustente cuando llegó allá la mujer que lo sustenta solo dijo tengo un puñado de harina y vamos a hacer una torta frita para morirnos de hambre y Elías dijo no si tú eres el que me vas a sustentar que va a dar la orden desde el cielo hazme para mí primero ofréceselo al Señor abre la puerta del cielo porque Jehová dijo la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite menguará hasta que haga llover sobre la tierra y así sucedió comieron dos años y medio ¡Gol! ¡Gol! dile al que está a tu lado cuando la papa está arrugada y queda una sola brotada ahí en la canasta mentira que hay escasez Dios ama las cosas que no son como si fueran Dios ama las cosas que no son como si fueran si pone tu alma y tu mente y tu espíritu en esa escasez eso es lo que eres dile al que está a tu lado un miserable ¡AHABLE! ¡Gracias!